Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Omega Red Y bueno pues en el día de hoy vamos a continuar capturando legendarios Y se vienen ahora los de la región de Kalos Quiero decir que estos legendarios, la mayoría de ellos van a ser un poquito más complicado de encontrar Así que ya sabéis, dirigiros hacia la ruta número 10, hacia la entrada del túnel roca Porque vamos a adentrarnos a capturar a Jevental No se ni como se dice, Jevental, Je... Levental, Jevental, no se como se dice Ya la gente ya me está criticando, ya, como se diga Vamos a capturar a la I de Kalos Vale pues es muy importante que llevéis en vuestro equipo un Pokémon que tenga destello Y también es recomendable llevar las suficientes o los suficientes máximos repelentes Así que dicho esto, prestar muchísima atención y vamos a dirigirnos hacia capturar este fantástico Pokémon de tipo siniestro Así que vamos para allá Creo que tiene una combinación de tipos Así que no me acuerdo exactamente si es siniestro, siniestro o siniestro y algo más Pero bueno, eso lo vamos a saber dentro de unos minutos Así que ahora es cuando Minun entra en acción He tenido que buscar qué Pokémon ha perdido destello porque he probado unos cuantos que tenía Y nada, no había manera, ninguno, ninguno me coincidía Vale pues seguir los pasos y no perderos nada, eh Tenéis que seguir detrás de mí, pero vamos Sin perderos nada de nada porque si no la liamos a tope Vale, ahora hay que continuar por aquí, por aquí, hacia la derecha, hacia la parte del norte Continuamos por aquí y nos adentramos hacia esta escalera Vale, ahora lo que hay que hacer es bajar y continuar hacia la derecha Y bajamos por esta escalera Vale, una vez que hemos llegado aquí nos encontramos este grupo de rocas Aparentemente parece sencillo como podéis comprobar Pero realmente después si lo pasáis demasiado rápido el vídeo y no poco a poco Pues la verdad es que es fácil perderse Pero bastante fácil, así que con lo cual ir hacia atrás O verlo las veces que lo queráis ver por si os perdéis Pero realmente no es demasiado complicado Pues llegar hasta esa parte Vale, no, no vamos a armar replentes Si ya está, hemos llegado a la cueva Aquí está la parte más final del túnel roca Por aquí no hay nada Bueno, a lo mejor hay algún objeto Por si queréis probar Pero donde está ubicado Jevental O como se, o Ivental o como se diga Pues es aquí, es en esta zona Así que dicho esto Vamos a proceder, a proceder a esa captura De uno de los legendarios bastante queridos A mí me gusta bastante junto con Serneas Serneas ya sabéis que es la X de Kalos Y es algo más llamativo No sé, me mola más Pero Ivental o como se diga Pues está bastante bien la verdad Así que como se puede comprobar Es un Pokémon que está a nivel 60 Que no está nada mal Y vamos a proceder a su captura Vamos allá Ahí lo tenemos Y sí, me acuerdo que no he capturado a Mew Ya capturaré a Mew A ver si puede ser para el próximo episodio O cuando termine los de Kalos Capturaré a Mew Por cierto, seguramente en el próximo Que sea Seguramente sea Serneas Está en una ubicación parecida a esta Porque está dentro de una cueva Y también hay que hacer una serie de Puzzle Así que Ya sabéis Por si alguien dice Voy a buscarlo antes de tiempo Pues Serneas Está en una cueva también Así que Esa es la pista que doy No voy a dar más Porque no Así que lo que vamos a hacer ahora Es volver Volver o gastar en una cuerda huida Yo creo que voy a gastar mejor una cuerda huida Aunque ya sabéis que soy un super tacaño Pero bueno Me va a doler Me va a doler gastar la cuerda huida Espérate que tenga yo cuerda huida ahora Espérate que tenga Casulo habilidad Piedra Vale, si tengo siete ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay el gasto! Que son 550 poca dólares Por favor Madre mía Veremos a ver si duermo esta noche No guardo No guardo la partida Vale, vale Ya está fuera las tonterías Que luego es verdad Que no me gusta gastar En la vida, en el rally Y en los juegos Pero bueno Tampoco es para tanto Ahora lo que vamos a hacer Es analizar el Pokémon Vamos al boss 4 O 3 ¿Dónde está mi lleven? Ya se me ha perdido Creo que lo he dejado por aquí Creo que se ha puesto por aquí Ahí está Porque es donde te ha tocado un hueco Y se ha puesto aquí Vale Vamos a ver el summary De este Pokémon Es un Pokémon de tipo siniestro Como he dicho Volador No me acordaba el tipo volador Pero sí Más o menos Lo podemos imaginar Ahí lo tenemos Naturaleza 1000 No me acuerdo No me sé la naturaleza La verdad Y es buen atacante físico Y especial Y tiene una velocidad Bastante potente Y una defensa especial Bastante buena Es decir que es un Pokémon Bastante equilibrado Si es cierto que peca Por la parte de defensa Física Pero por lo demás Está bastante bien Tiene insomnia Con lo cual No pueden dormirlo jamás Jamás de los jamases Así que Hay que tenerlo en cuenta En el aspecto competitivo Por ejemplo Pues si algún Pokémon Es mucho usar Hypnosis O Spora Saca este Pokémon Y que use las Hypnosis Que quiera Que no va a pasar nada Tiene Alarido Un ataque de tipo especial Anulación Pulso Umbrío Que es de los más potentes Y Psíquico Con lo cual Sus ataques Están ambientados Al tema especial Así que bueno Pues este es Jevental O como se quiera decir Y bueno pues Ya sabéis Que lo vamos a ir dejando Por aquí Como siempre Podéis apoyar Con un pedazo de like Para más Casturando Legendarios En Pokémon O Mega Red Que cada vez Nos quedan menos Y menos Así que bueno Pues lo dicho Le viene bien Pero que muy bien Si el nuevo Pueda dar abajo Al botón de suscribirse Y un saludo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!